El Tribuno de Cuentas opositor Fernando Villasoli denunció que el Departamento Ejecutivo Municipal no informó a la comunidad que el 20 de abril pasado renunció a su cargo el director de banda y escuela de música Ernesto Bianchi Leonardo Borgiani y se preguntó cuándo se llamará a concurso para reemplazarlo dijo que las autoridades comunales destruyeron la banda El esquiaretismo festejó en Ballesteros y Ballesteros Sud donde fueron elegidas intendentes Graciela Sánchez y Elena Bertero respectivamente Gustavo Raitano en Morrison y Gustavo Isoardi en Monteleña retuvieron las comunas para la Unión Vecinal Federal En Monteguay se impuso holgadamente Mariano Calamante de Juntos por el Cambio El dirigente juecista José Martín junto con un compañero de trabajo diseñaron un tótem similar a un turnero o un cajero automático en el que con sólo introducir el número de documento nacional de identidad se conoce dónde votará cada belvillense el 25 de junio próximo El aparato estará disponible por varios días en la zona céntrica de nuestra ciudad Los investigadores del CONICET Bruno Fornillo y Andrea Calderón disertaron en el Instituto Superior de Formación Docente Mariano Moreno y destacaron que Argentina carece de una planificación y una visión estratégica para la extracción de litio y reclamaron que se legisle en la materia por los impactos ambientales, económicos y sociales que tiene ese metal En Ballesteros fueron detenidos dos sujetos uno que ejercía violencia de género y otro que se resistió a la autoridad por un control sobre su motocicleta En Ballesteros Sud se puso a disposición de la justicia a un hombre que profería amenazas con un cuchillo de gran tamaño